Este es el nuevo desafío de Ignacio Lastra que lo conecta con su pasado. El ex chico reality será juez de un importante concurso de belleza. ¿Qué es Ignacio Lastra? La noticia fue confirmada por Mega.clig, la que llega para Ignacio a pocos días de conocer la sentencia dictada por el juez tras su accidente del año pasado y que le impedirá conducir por cinco años. Además, el ahora youtuber tendrá que cumplir con una firma mensual, seguir leyendo.